Su hijo fue el que le dijo, mamá, si a ti te gustaba, si a ti te distraía, si a ti te ilusiona, te entretiene y te quita pensamientos negativos, vuelve al fútbol. Vamos al fútbol y nos fuimos. Bueno, pues con el tiempo fue mejorando, se entusiasmó, tenía ilusión por ver a su equipo y esto para ella fue importante porque le abrió la mente a poder tener un compañero en el futuro. Y miren ustedes, ella iba al fútbol, veía a su equipo y cuando venía le contabas a la foto de tu marido... Que habíamos ganado, que habíamos perdido, que había marcado por si habíamos ganado, que había marcado el que hubiera marcado, ¿no? Y le lloró mucho a la vera de la foto. Le dedicaba a los goles que metía el equipo a la foto de su marido, pero bueno. Cuando marcaba y toda la gente que lo conocieron se lo decía, este go por Antonio. El fútbol se puede entender de muchas maneras el público y algunas son tremendamente emotivas, no cabe duda. Bueno, desde hace ya dos o tres años, la mujer echa de menos la compañía de un buen hombre que le permite hacer una vida. Ella cree que por distinta ya casi seguro va a ser mejor. Y aunque lo ha intentado por internet, no ha llegado nada más que a tener una cita y no fue de su agrado. Lleva más de siete años sola y ha tenido el detalle. Nos honra con su presencia aquí porque la confianza que deposita en nosotros tenemos mucho interés en no defraudarla. Busca un hombre cariñoso, más joven si puede ser o hasta 71 años de edad. Sí. Que si es de cerca de Huelva... Mejor. Mejor. Desde luego que no fume... Y no beba. Arco. Que no beba... Agua puede beber. Si le gusta... Espera un momento, no metas telefonillo. Un momento. Juan. Ay, yo te voy durmiendo. Es que no quiero asustarle con el teléfono. Juan. Que va a sonar el teléfono, Juan. A mí no. No, para ti no. A ti no te ha sonado, no. ¿Hay llamada para la señora? Vale, sigo diciendo. Que vaya con intenciones serias este hombre que esté interesado en llamar. ¿Vale? Vamos a saludar acá. Es que me da miedo que le pille esto. Porque es que va a cascar un bético, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a saludar al señor. Hola, buenas tardes. Hola.